Yo no tengo que ofrecerte, solo tengo mi guitarra y eso es una suerte Me acompaña donde no, siempre me escucha atentamente, vaya suerte Yo no tengo dos pendientes, no, ni tampoco si yo y me río de la gente No me importa lo que pienses, solo quiero que me escuches Porque te quiero, porque la vida se ha vuelto loca y no hace falta ser el primero Tú solo piensas en la victoria, pero yo te cuento que en esta historia hay que ganar toda la batalla Tú no te piensas en el más guay, porque tú llevas tu cochecito y una piba guapa porque te quiero Porque la vida se ha vuelto loca y no hace falta ser el primero Tú solo piensas en la victoria, pero yo te cuento que en esta historia hay que ganar toda la batalla Tú no te piensas en el más guay, porque tú llevas tu cochecito y una piba guapa y una piba guapa Y una piba guapa, y una piba guapa Y una rubia guapa Yo no tengo que ofrecerte Solo mi cuerpo te entrego y eso es una suerte Porque te quiero, porque la vida se ha vuelto loca y no hace falta ser el primero Tú solo piensas en la victoria, pero yo te cuento que en esta historia hay que ganar toda la batalla Tú no te piensas en el más guay, porque tú llevas tu cochecito y una piba guapa porque te quiero Porque la vida se ha vuelto loca y no hace falta ser el primero Tú solo piensas en la victoria, pero yo te cuento que en esta historia hay que ganar toda la batalla Tú no te piensas en el más guay, porque tú llevas tu cochecito y una piba guapa y una piba guapa Y una piba guapa, y una piba guapa La 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 La, 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 la Porque te quiero, porque la vida se ha vuelto loca Y no hace falta ser el primero Tú solo piensas en la victoria Pero yo te cuento que en esta historia Hay que ganar toda la batalla Tú no te pienses en el magoaje Porque tú lleves tu cochecito Y una piba guapa, y una piba guapa